¿Por qué? ¿Por qué siempre estás tan amargada? ¿Por qué te ves siempre, siempre tan callada? Si yo sé firmemente que enamores estás bien Sin que lo pienses Por favor mírame y dame tu sonrisa Piensa que es lo que mi vida necesita Por favor, yo quisiera ser tu amante cada día Por favor, yo quisiera estar contigo noche y día Para ti, nada más En cada cruz siempre te veo sentada Y cuando bailas tú haces muy disimulada Y yo sé firmemente que tu vida en realidad es un torrente Si arrastras detrás de ti a tanta gente Que me importa lo que nosotros piensen Yo quisiera ser tu amante cada día Yo quisiera estar contigo noche y día Y yo quisiera ser tu amante cada día Pero que guanda me está matando Con mi huella está acabando Mi guanda, mi guanda, mi guanda, mi guanda Ay, tú, no me hagas sufrir Me vas a matar Yo quiero vivir No sé por qué Me domina, me domina, guanda Será porque La mujer es guanda No sé por qué Me domina, guanda Será porque La mujer es guanda No sé por qué Gracias por ver el video.